Esta es la verdadera razón por la que no querían a Rosa Concha en el programa hoy. Aurora Valle reveló la verdadera razón de la salida de Rosa Concha del programa hoy, pues dijo que esa de que Galilea y Andrea no querían a Rosa Concha fue solo un invento, y sus palabras fueron. Pero yo me sé otra versión, se dice, se comenta, se rumora que lo sacaron del programa hoy porque yo no sé si es el programa, la empresa o quien decidió, no quieren hombres vestidos de mujer. Y ante esto, Claudia de Icaza opinó que eso sería una tontería, puesto que no es el primero que se viste de mujer y genera un personaje cómico. ¿Y tú? ¿Qué opinas de la discriminación hacia Héctor Ramírez por su personaje de Rosa Concha? Déjanos saber tu opinión en la caja de comentarios, y si te gustó esta nota, regálanos un like. Suscríbete y activa la campanita de notificación para que no te pierdas ningún show de los famosos. ¡Hasta la próxima!